Tres entradas cada uno, 4x4 libre Vamos a volver a comenzar, tenemos a la segunda batalla de los filtros del viaje de la caseta Qué energía los muchachos aquí en Boston representando Saludos a los parceros que nos miran de lejos también, un aplauso para ellos Bueno, ustedes ya saben qué hacer, la energía, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arranca Trisano, arranca con el micro, ya sabes cómo puedo ir rapidito con un nitro Esto es Fórmula 1, rapeo como ninguno, me ponen a cuatro rappers, le parto el culo Tranquilito que aquí llego McQueen, si lo entiendes como un rapido te parto yo a ti Si lo entiendes, estas son mis skills, fuck, 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 perra, tú no eres de aquí A estos raperos se notan que les faltan demasiado, hoy vengo a rapear demasiado desasiado Mejor no te pongas enfrente ni al lado, cuantos raperos yo los mando hoy para abajo Los mato uno a uno como dentro en el B, hablas de formarlo a uno, tú estás mal aquí Aquí te gano, yo lo voy a conseguir de Fórmula 1, Colombia, Juan Pablo II, chifo Ey, ven te digo ya cállate, mira ahorita como ya te cagaste De Colombia, de eso aquí hablaste, entonces con Juan Pablo Escobar te asustaste Te asustaste, sentiste el miedo, yo no soy de aquí pero rapeo donde quiero, donde puedo Lo hago y es mi necesidad porque tengo que demostrar que acá también puedo rapear Bueno, pero si quieres empezar a demostrar, empieza mi Juan, que esto ya comenzó Y este habla de Pablo Escobar y el propio Chapo Guzmán Este rapero se nota que se confundió demasiado, hijo de puta, tú no puedes rapar desde aquí Hoy yo te lo vengo a enseñar, yo sé que un terror falla, pero tú sabes que te vengo a matar Claro que soy Pablo Escobar porque yo lo derrumbo, mira como vengo y ya se te cae el mundo Rapero es muy malo y en verdad que soy el mudo porque soy Pablo, aquí exploto Ey, tranquilo, yo soy Chapo Guzmán, por las líneas de coca que venzo a sacrar En serio, eso que hiciste es hablar pues, este es mi pase a la nacional Tanto hablan de líneas y de droga, yo hablo del rap, lo que hago a toda hora Desde que me levanto hace que me voy a dormir, creo que la droga de ustedes seré la de roir Y yo creo que la droga tuya es que tú y un tío te culé en la ducha Si no entiendes, este hijo de puta se metió un pase, pero esa no es la tuya Ok, yo, tú sabes que ahora me toca a mí, hoy te vengo a enseñar el beat como lo vengo a partir Tú hablas cosas de que tu tío te cogió a ti Se la damos en 3, 2, 1 ¡Cenamos en 3, 2, 1! Es cierto, solo fue un pase, pero sabes que ahorita mismo yo paso este filtro Mira como sabes, ahorita yo me deshito la marihuana, me la fumo hasta sin filtros ¡Tiempo! Un aplauso para los padres ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Jurados tomen sus puntos Bueno, bueno, vamos a continuar con esas batallitas de los filtros Averiguando quién va a pasar Mientras los jurados van tomando sus puntos Mientras los jurados van tomando sus puntos ¡Too long a Whew! ¡Alguien! Gracias.